hola amigos pues buenas tardes que estamos con otro vídeo más ya que yo estoy aquí yo con mi sobrino aquí está mi sobrina igual que ella igual que la fernanda pero fernández y aquí está la arresto aquí está la nena que también es sobrina de noé como algunos comentarios que preguntan qué por qué ella lo presente cada vez cuando dice cuando estaba pintando los palos pero igual ella es sobrina también de noé porque ella es igual que el nene también porque igual es su mamá de los niños se está juntado con un hermano mío por eso uno estaban preguntando que por qué este la nena había salido aquí cuando estaba cuando pinté cada vez el palo donde también salió mi mi cuñada también la chaca ahí estaba ya también conmigo pero ya hoy no me quiso no quiso acompañarme conmigo porque igual no está aquí por aquí en la casa salió por eso no está aquí no quiso salir conmigo en el vídeo igual pero igual le voy a dejar preparar su granizada porque igual ella también está y ahorita le voy a dar la granizada como ellos quisieron de limón es de limones y si va aquí les voy a dar ya el primero ellos me van a decir cómo quedó las granizadas pues yo creo que bueno ¿está bien nena? gracias gracias está la granizada aquí vamos a hacer la otra granizada de limón de limón probar cómo quedó probar cómo quedó probar cómo quedó nena aprobar apuní ah pues ahorita voy a dar al otro niño que también quería una granizada ¿está bien nene? que yo bien rico bien rico salió ah gracias que yo bien rico salió que yo bien rico que yo bien rico la granizada y lo que es la maquina hay dos y lo que es la maquina hay dos y lo que es de luz ese es el de luz el otro tenía luz tan era de mano después mi hermana quiere comprar uno de luz porque el de luz es más rápido porque el de la mano más cuesta porque además mucho cansa el pulmón en cambio este no solo lo conecta y ya salas nada más hago así y ya listo listo y si como que la granizada la mayoría de gente es el antojo de la granizada de limón para una embarazada yo he visto por eso y he escuchado cuando dicen así la gente si para para las mujeres embarazadas así es ahorita voy a preparar unos de jarabe así es aquí está ahorita vamos a echar lo que es el hielo aquí está la manía porque igual le he hecho manía también y aquí tenemos la famosa piña la famosa piña aquí está ahorita le vamos a echar lo que es el jarabe de fresa y después le vamos a echar otra vez hielo así está ahorita vamos a echar lo que es la crema esta es crema solo un poco y ahorita lo voy a volver a echar otra vez de fresa y después le echamos lo que es la leche al que le gusta la leche porque hay unos que no le gustan porque ya he visto en muchos negocios cuando piden granizar la que vende dice con leche o sin leche entonces la persona tiene que no, no con leche o si sí le gusta también va pero el que no le gusta no le echo ahorita le vamos a echar un poco de piña encima esa graniza está rico ya vieron yo sí preparo un graniza delicio pues si algún día te hace una graniza pues aquí bienvenido a mi casa bienvenido a mi casa porque igual si quieren venir a conocer mi casa aquí está mi casa disponible pero si quieren una granizada solo me dice yo deseo una granizada y le puedo hacer una granizada y sí mucha gente dice que que sí está buena la granizada porque igual mi hermana sale a vender por eso le digo que esa máquina no es mío es de mi hermana y ella me dice a veces que le ayuda a vender granizada porque ella vende granizada porque como ella trabaja así en finca y así los hay domingo también vende granizada para salir adelante porque igual ella tiene dos niños entonces tiene que tiene que luchar en esta vez para salir adelante porque si uno no trabaja no sale adelante y sin el pisto si no trabajamos no hay pisto entonces tenemos que trabajar para que haya pisto así pues ahorita vamos a darle aquí la granizada de la otra mina pero no creo que no está aquí aquí lo vamos a dejar cuando ya están cuando vienen les voy a dar la granizada solo sé que sí siempre que fueron que fueron a ver como los niños vienen a ver por rato y después se van a jugar aquí vamos a hacer el otro porque son tres que tenemos que preparar después voy a preparar los quesos de limón con 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 ah también voy a preparar los del limón pero ahí sí le voy a echar lo que es el B8 y la golosina porque menos que le compren golosina y el B8 aquí tenemos ya listo todo ya ya solo y hacer el hielo así como ustedes ven que y yo mismo hago lo que es el salario yo lo preparo solo que lleva tiempo para hacer aquí ya tenemos otra garnizada como ven lo he hecho le voy a echar un poco piña y ahí está ya tenemos tres garnizadas ahorita se lo voy a esperar el otro de limón para prepararse aquí tengo un poco de limón que había hecho de los patones ahorita le vamos a echar lo que es la golosina este es lo que el más es el el otito pero no encontré el otito ahorita le voy a echar pali pero igual pero igual le va porque yo he comprado así en lugares así como en las nuevas tantas y si es combina como vemos así va a quedar la garnizada con un poco B8 porque igual no le voy a echar mucho es poco lo que le echa no es mucho ahí está yo ahorita voy a disfrutar mi garnizada de limón bien quedó bueno la garnizada sí hola Ana hoy sí voy a disfrutar mi garnizada porque a veces no queda tiempo para disfrutar la garnizada pero hoy sí tiene tiempo balada sí quedó delicioso ahí están vean como aquí están las garnizada que ya hice ya aquí está lo que es de jarabe y este es de limón pues los niños no han venido a ver qué se hicieron pero ahí lo vamos a dejar ratito esto se lo vamos a dar así es amigo pues ya me voy a cundir ya vamos a preparar el otro de benestar aquí está aquí está aquí está rápido 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 hay que tener cuidado cuando uno puso el hielo porque si lo hace muy rápido capaz que se le corta el dedo para nada cuesta ahorita vamos a preparar para lanzar hoy sí le vamos a echar lo que es la pepita porque ya no le veamos como ven ahí está listo 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 todo le vamos a sacar un poco de consomé es poco es poco igual dice que el consomé hace mal porque igual cuando hacen la comida pues es poco el consomé porque si no cuando hacen el caldo de pollo el chomín bastante lo que es la comida llevan el consomé el saborín pero igual es poco no tiene que echarle mucho es más el consomé así dicen la gente que es poco hay gente que sin nada le echa así así a lo simple hace la pues como ven ya aquí tenemos la granidad de jarabe y de limón dos y dos dos y dos pues aquí vamos a dejar este video y pues no olvides suscribirse en el canal de mi bea guatemala como digo siempre hay comentarios buenos y malos pero igual bienvenido así que aquí vamos a ver este video y adiós amigos bendiciones para todos un saludo